Hola Takus, cuánto tiempo la verdad que son muy pocos vídeos en este canal miren como estoy estoy así con el freado chaparica que así no puedo hablar pero bueno de hecho voy a hacer un vídeo pero antes quería hacer un vídeo grande de los Sims 4 a futuro sim 5 que se ha arrumado mucho estos tiempos por varios simmers que yo sigo como Crazy Sims Mr. Prem y otros simmers que yo sigo ahora no me acuerdo la señora Simmer creo que no ha especulado mucho el tema, está haciendo su serie básicamente porque no tiene tiempo luego sigo a Lily que es ella también bella de los Sims pero no creo que haga tanto tipo de este vídeo y sigo varios a todo el mar de así de juego sigo a esto a la Lily por corazón de melón y porque a otros simmers por corazón de melón a otra gente por corazón de melón de corazón de melón intentaría ser más vídeos a menudo de respeto cuando con mi con la cuenta de rim acabé el instituto cuando será y empecé la universidad lo grabaré lo grabaré para este canal porque con rim voy a seguir la ruta de Ryan porque ya estoy aquí con y bueno no sé mucho más que hablar ya me he acabado de esto no tengo más a ver si mi cuello llega a mejorar cuando está nerviosa de Anita este es el último vídeo desde mi otro canal del mundo que hay también creo que se nota mi voz así pero bueno todavía sí jodita y ahora sí estoy grabando vídeos o al menos lo intento y en este canal lo tengo ya sé bastante intento hacerme una promesa de subir un vídeo al mes lo intentaré no prometo nada intentaré traer algún vídeo al mes aunque sea informativo de themes corazón de melón o light vision streams que ha salido light vision streams 2 estoy siguiendo a Mr. Prime ha subido el capítulo 1 hasta que salga el capítulo 2 pues a una larga espera y mira mira saluda este niño saluda qué mono era y bueno yo les decía esto y nada más este es un vídeo cortito para el canal ¿qué pasa? qué gracia y esto es lo que quería hablar ya intentaré traer más vídeos de este tipo de cosas no sé nuevos animes nuevas selles nuevas películas por ejemplo estoy esperando que salga la de Animales Fantásticos 2 que es he estudiado un trailer que está como una genia ahí que era deshumana y no es un animal algo es bastante coge interesante sino un otro nombre que no lo sé pronunciar ahora tampoco me huele muy bien de series hay una nueva serie que se estrena a día 12 de Netflix y bueno yo estoy ahora en el siguiente estoy viendo crónicas vampíricas o vampiriares como cada llamada estoy con la quinta temporada ya hay 7 ahora que aún me queda pero me encanta se está encantando igual que he visto 13 razones arrienda suelta y Shadowhunters ahora estoy viendo crónicas vampíricas y luego veremos qué serie me pongo a ver el Netflix cuando acabe con recarga vampíricas se me sale más y bueno ya estoy informada de todo de las novedades otra cosa al canal nos vemos próximamente aquí en mi canal con más ya 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 tú tienes que hacer de mami o Gracias.